¿Qué es la planificación? Esto responde a una planificación, en realidad está incluido o intrínseco a un proceso metodológico que se viene siguiendo en la ciudad. Y no se están haciendo las cosas de manera improvisada, ni a impulsos, ni siquiera porque seamos clase política. La clase política tiene que actuar con método, tiene que actuar, como es natural, siguiendo una dinámica de rigor, una dinámica y una metodología basada en la seriedad. Y como es natural, en una disciplina, entre comillas, en cuanto al modo de obrar, a la acción que hay que seguir para regenerar una ciudad y su tejido industrial. Esto, dicho así, en teoría, puede parecer de una manera, pero luego hay que materializarlo, ese proceso metodológico. Si nosotros tenemos un diagnóstico muy claro, después de un análisis de nuestra ciudad, histórico y pormenorizado de las distintas áreas, como en esta iniciativa Inversity, donde se han establecido cuatro mesas, cuatro mesas para desarrollar iniciativas, para plantearlas y desarrollarlas posteriormente. Porque de idea estamos todos muy bien, escucha cada cosa por ahí, y a la cubración es que al final dices, pues sí, sí, está muy bien eso que acabamos de escuchar. Pero a veces la gente no se da cuenta y dice, bueno, y ahora, eso que se ha dicho, cómo se hace, cuándo se hace, con cuánto se hace, quién lo hace, dónde se hace. Y, sobre todo, hay algún método, una dinámica que establezca los pasos para hacer las cosas. Las cosas no se hacen por sí mismas, ¿no? Hay que coordinarlas y tal. Eso es lo que estamos intentando hacer con Linaria. Acordaros que siempre hemos dicho la necesaria sinergia, la necesaria colaboración y coordinación entre los agentes socioeconómicos de la ciudad. Eso era clave y es lo que hicimos hace seis o siete años, juntarnos todos. Poner todos nuestros recursos, todas nuestras cartas sobre la mesa. Nuestros recursos, nuestras posibilidades, las potenciales, las reales y las potenciales. Y de ahí que saliera esa sinergia entre ayuntamiento, que tiene que actuar como catalizador, pero sí es importante que coordine y conjunte las iniciativas que puedan surgir en la ciudad. Es decir, la Cámara de Comercio e Industria, el Centro Tecnológico, todo eso también con el amparo, como es natural, y el arrope de la parte científica, tecnológica, de la parte universitaria, como es natural. Pero y de todos los otros elementos y sobre todo entes o entidades que son necesarias para conseguir este objetivo final. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues a lo largo de cuatro bloques y enumerando una serie de proyectos. Hace un año y pico tuvimos una reunión, todo es producto de una reunión hace un año y pico en Madrid con PGS. PGS es una aglutinadora de ciudades, pone aquí arriba una serie de ciudades, son ciudades unas de mayor dimensión, otras, desde luego nosotros parece que somos los más pequeñitos y eso es algo que nos anima y nos estimula. Pero sí es verdad que en ese reto que tenemos de futuro, de reindustrialización, de valorización para captar inversión, que el objetivo final es captar inversiones. Pero es que para eso tenemos que crear ese huerto. Uno de los pasos era generar o crear ese ecosistema de emprendimiento, el facilitar un espacio donde las iniciativas y donde los emprendedores que tuviesen un proyecto empresarial, industrial, del carácter que sea, para Linares, tuviera donde desarrollarlo. Tuviese donde ampararse y donde asesorarse y donde incubarlo y también liberalizarlo si la instalación a la infraestructura fuera necesaria, que por eso se hizo una cubadura y un vivero. Y se mantiene ese nutriente de ideas y de iniciativas empresariales o industriales, se mantiene con ese co-working permanente en aquel convenio de la Escuela de Organización Industrial, que os acordáis hace dos años firmábamos también ese convenio. Bien, pues todo ese totum revolutum, digo revolutum porque son muchas variables, es un coste que hay que ordenar y que hay que clasificar y categorizar de esa manera en las fases que ya habéis visto del InvesCity, donde se han ido captando una serie de proyectos dentro de la ciudad que han aportado de distintos gremios, distintos sectores y segmentos sociales, desde la perspectiva de la innovación, la industria y demás, la parte comercial, como es natural, desde la parte de ocio y la parte turística, desde la parte de la cultura y, cómo no, desde la parte de la sociedad, del concepto de integración social que lleva y tiene que ir paralelo y simultáneo a toda la cuestión que hagamos y, como es natural, con la palabra sostenible de denominador común y siempre fijándonos en que la economía circular es la del futuro y que tenemos que engancharnos, como es también absolutamente imprescindible, a los nuevos conceptos de economía circular solamente, sino además tenemos que engancharnos a ese tren de la transición energética y para eso tenemos que estar preparados. Tenemos este ecosistema que viene a ser un huerto que tiene que estar abonado, la tierra totalmente preparada para que en su momento tengamos una combinación necesaria para que se dé esa regeneración industrial en Linares que ya tiene que ser de base tecnológica obligatoriamente y que tiene que seguir los parámetros de la industria 4.0 porque si no, no podremos competir ni con otras ciudades ni con otros mercados y todo eso, esa base, esa infraestructura y ese equipamiento es lo que estamos generando y sobre todo, además de tener este esquema montado ya nosotros, nuestro campus tecnológico, lo que sí tenemos que hacer además es salir fuera y a través de foros como este porque las conclusiones de aquí se pondrán en Madrid, en fechas venideras, se pondrán en Madrid con todas esas ciudades donde tendré que exponer yo, quien le habla, pues todo lo que aquí se concluya, todo este proceso, las conclusiones de este proceso para ofrecer nuestra ciudad a inversores que puedan ver una oportunidad en Linares importante para su inversión, para su rentabilidad económica para ganar dinero el empresario porque tiene que ser así, pero también al mismo tiempo para dinamizar, reactivar y reciclar nuestra ciudad para el futuro, que las cosas no se dicen solamente en los atriles y se prometen en los catálogos electorales, que esos son no más que catálogos luego hay que hacerlas y materializarlas, de esta manera, con un proceso metodológico serio, con rigor y que tiene que acabar donde tiene que acabar porque además, si no hacemos esto así, jamás estaremos capacitados para competir, para ponernos al nivel de otros lugares y se nos irá todo en la verborrea habitual que tenemos unos y otros, unos políticos y otros que no lo son, pero da igual efectividad y eficacia es lo que necesitamos cara al futuro, si no, siempre estaremos en la misma situación que es lo que no quiero lamentar, entonces la acción es lo importante, se dice, es que la negatividad, no, no, si nuestra ciudad tiene lo que tiene pero eso no nos tiene que enfundar de tal manera o encapsular en lo negativo, que no, que tenemos capacidad, que tenemos conocimiento que tenemos ideas, que sabemos cómo tenemos que hacerlo, lo único que pedimos es que pongan a nuestra disposición los recursos que existan en nuestra ciudad que es lo que se le pide a las administraciones, de ahí que el espacio de Santana, pues a mí me dé 100 patas en la barriga, en el cerebro y en todos lados, que no podamos utilizar ese recurso, pues porque sencillamente es de alguien de una administración autonómica que no lo usa, que ni come ni deja, entonces eso es nuestro handicap, ese es nuestro reto, porque lo demás sabemos cómo hacerlo dónde ir, dónde acudir, dónde exponer nuestras ideas y cómo materializarlas también y además con la ciudadanía, con la participación de los agentes implicados, porque es que no cabe otra manera Estamos en el foro Investing Cities, al que van a asistir 10 ciudades el día 26 de noviembre en Madrid Linares es una de ellas y lo que vamos a presentar es un proyecto de ciudad, es decir, explicar qué es Linares por qué es una ciudad donde invertir, qué potencialidades tiene, qué capacidades tiene y eso parte de un hecho cierto y es que, aparte de que podamos decir, pues bueno, que es una ciudad preciosa, que es una ciudad con calidad de vida que es una ciudad cómoda, que es una ciudad que ofrece servicios de digitalización, servicios de empresas que todo eso ya va en nuestro portfolio, lo que queremos decir es que además es una ciudad que ya tiene un proyecto de inversión es decir, que si cogemos las conclusiones que tuvieron las mesas por Linares que ya organizamos y cogemos el plan estratégico que se realizó para poner en marcha el EDUSI que fue concedido a esta ciudad nos sale un proyecto muy ambicioso de ciudad en el que se destacan, bueno, pues proyectos comunes que son proyectos transversales como proyectos de administración electrónica, proyectos de Smart City, proyectos de Green Cities proyectos de cambiar la fisonomía de la ciudad y hacer una ciudad más amable, una ciudad en la que el ciudadano vuelva a recuperar esa ciudad y se integre en la misma y todos esos son los proyectos que veis que hemos puesto hoy aquí y que vamos a presentar, que van proyectos desde desarrollar más nuestro patrimonio histórico, nuestro turismo desarrollar todo el tema de EcoCity, desarrollar proyectos concretos que ya están maduros, privados y por eso hoy hay aquí algunos fondos de inversión y que son los que luego van a escuchar que esos proyectos se pueden poner en marcha y que es lo que luego va a comentar la mesa de trabajo y de networking que tenemos al final de la jornada. Yo creo que es un proyecto ambicioso y luego os vamos a dar como comprenderéis un portfolio, un cartapacio con todos esos proyectos que hemos desarrollado, con la inversión que necesitan y no olvidemos nunca que esto es una inversión pública, privada. La mayor parte de la inversión pública ya existe, por eso somos una ciudad atractiva, porque ya hay proyectos que se van a ir licitando en los próximos dos o tres años por parte del Ayuntamiento de la Ciudad para ir cumpliendo con ese itinerario que nos marcamos en el EDUSI y que coincide en muchos de los aspectos, como he dicho hace un momento, con las conclusiones que han tenido las mesas que es las que hemos puesto en todos estos paneles que tenéis aquí y que vamos a ir explicando ahora con detenimiento en breve, en cuanto empezamos la jornada. Gracias. 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 Gracias.